Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes. Y en el día de hoy, tal como prometí, os traigo los perfumitos que compré en Fragrance.net. Se suponía que tenía que haber hecho un vídeo de unboxing, me llegó pues hace tiempo el paquetito, pero bueno, no pude hacer el vídeo de unboxing cuando me llegó, abrí los perfumes y bueno, pues hoy toca presentarlos aquí. Y viene otro pedido de Fragrance.net, está de camino, yo no sé, entre mañana o pasado me va a llegar, con muchos árabes. Y bueno, pues ese sí que voy a procurar hacer el vídeo de unboxing, como Dios manda. Estos perfumes están conmigo desde hace ya unas semanas, con lo cual los llevé algunos días que otros y bueno, pues ya tengo unas primeras impresiones que puedo compartir con vosotros. Pero antes os voy a enseñar mi aroma del día, que es este perfume de Lolita Lempica, que se llama Lolita Land. Es un perfume que huele rico, es un perfume muy peculiar, lo compré totalmente a ciegas. Os lo voy a presentar junto con los demás perfumes que tengo hoy aquí. Y bueno, vamos a hablar de él. Pero primero, si tú has llegado aquí por casualidad y estás interesado en asuntos perfumísticos, por favor suscríbete, regálame un like, un comentario, comparte, porque para ti es gratis, pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias de antemano. Y también os adelanto que pues voy a traer reseñas de algunos perfumes de Swishara, bien. Algunos de Chopar que compré, que han entrado en mi colección hace pues unas semanitas y ya estoy lista para reseñarlos. De La Tafa, de Mesón Alhambra, algunos de Mesón Alhambra que no había reseñado. Holden masculinos, árabes masculinos. Bueno, vienen vídeos muy interesantes. También puse en la comunidad una encuesta para elegir la nota perfumística para el próximo vídeo. Por ahora parece que va ganando la nota de cardamomo, está el vetiver, está la bergamota y el papiero de Egipto. Os podéis pasar por la comunidad del canal y votar si queréis. Voy a dejar pues ahí la encuesta unos días más y ya pues traeré el vídeo. Y nada, número uno más. Vamos a pasar a la presentación de los perfumes. Entonces, bueno, el primero es este perfume que llevo hoy, Lolita Land, de Lolita Lempica. Llegó en esta caja, la caja es una maravilla. Llegó así, este es el frasquito. Mirad qué bonito es. Y el color del líquido. Y bueno, este perfume yo lo compré a ciegas. Yo no lo había probado. Pero las Gourmanders en YouTube hablan muchísimo de este perfume. Y bueno, lo pintan un perfume extremadamente dulce. Lo pintan pues un perfume Gourmand. Y sí, es Gourmand, pero es un Gourmand diferente. Bueno, este perfume tiene la nota de Bellini en la apertura. Tiene un montón de notas cítricas. Mandarina. Nómbrame un cítrico. Y aquí en este perfume creo que está. Tiene mandarina italiana. Tiene pomelo. Tiene lima. La verde, de color verde. Tiene limón. A lo mejor no estoy segura si tiene bergamota. No creo que tenga la bergamota. Pero tiene un montón de notas cítricas en la apertura. Y tiene pimienta. Y tiene la nota de Bellini. ¿Qué es el Bellini? Bellini es una bebida italiana a base de melocotón y prosecco. O vino. Una bebida dulce, refrescante. Y este perfume no es como yo me lo había imaginado. Algunas personas lo llaman avainiado. Sí, tiene su punto de vainilla. Pero este no es un perfume avainiado por excelencia. Ni mucho menos. Aquí en este perfume la nota que lleva la voz cantante desde que tú atomizas el perfume hasta que se van todas las notas. La última que se va es la nota de melocotón. Es el perfume con la nota de melocotón más marcada que yo he olido jamás y que yo tengo en mi colección. Es un melocotón. Sí, es un melocotón dulce. Sí, se nota la vainilla. Es casi azucarado. Pero ahí hay muchísimos matices en este perfume con aquella explosión de notas cítricas de la apertura. Y bueno, con el Bellini que parece que lleva azúcar, de hecho, también. Que a lo mejor por eso pues muchas dicen que se ha avainiado extremadamente dulce. Sí, es extremadamente dulce pero con nota protagonista, la nota de melocotón. Luego en las notas de corazón tienes otra vez melocotón. Tienes ciruela pero yo no la percibo muchísimo. Y groseas. Tienes jazmín. Tampoco se percibe mucho. No es ajazminado. Es un perfume gourmand con una nota muy marcada de melocotón. Tiene rosa. Y bueno, en la base tiene sándalo que la porta así como cierto vibe más amaderado que cremoso. Tiene regaliz. Tiene benjui que sí que lo vuelve un poquitín balsámico. Y tiene vainilla, claro. Y bueno, es un perfume de melocotón azucarado con una explosión de notas cítricas con cáscara. Aquí, entre el Bellini de la apertura, la bebida, el melocotón y todas esas notas cítricas casi casi que trae un vibe dulce amargo de apertura. Y bueno, me lo imaginaba totalmente diferente. Me ha sorprendido. Es un perfume peculiar. Entiendo por qué lo aman. Pero no es el típico gourmand avainiado que todo el mundo se espera. No. No. Este es un perfume con melocotón cítrico dulce azucarado. Ya os digo, aquellos matices de cítricos, múltiples matices cítricos, porque tienen todo tipo de cítricos, pues son con cáscara y se mezclan con el Bellini, con la nota de melocotón y casi casi que le aporta un matiz dulce amargo. ¿Me gusta? Sí, me gusta. No me lo esperaba, sí, ni mucho menos. Me esperaba un dulce cítrico, sí, tipo lírica de Sérgio, tipo devotion o por ahí, no igual, pero por ahí, por la explosión de notas cítricas que hay en la apertura. Pero es que aquí la nota de melocotón se come las demás notas y es la nota que lleva la voz cantante. Si te gusta el melocotón lo tienes que tener en tu colección, pero sí, es dulce. Y bueno, lo he llevado unos días y tiene buena duración, tanto en piel como ropa. Es peculiar. Me ha costado 55 dólares en Fragrasnet. Y bueno, con el IVA, el impuesto por el valor añadido, los impuestos de aduana, pues llega a 60 dólares. Es el frasco de 80 mililitros, creo que es. Sí, el frasco tiene 80 mililitros. Es un buen perfume, es un perfume peculiar. Pasaría, puede pasar por perfume nicho, pero no creo que sea una compra a ciegas segura ni para las gourmanders. Habrá que probarlo. Tienes que tener tu nariz bastante entrenada, que te guste muchísimo el melocotón y bueno, los perfumes peculiares, porque este es un perfume muy, muy peculiar. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es Pur Udi, de la Casa La Tafa. Y bueno, si tú buscas un perfume árabe que te huela a árabe, que te huela a perfume árabe, este es el perfume, este es un perfume árabe, que huele a perfume árabe. Bueno, me vino con este deodorante en spray y lo compré, siempre me ha llamado la atención. Tiene unos trocitos de madera, no sé si es la madera de Gayac o qué tipo de madera han metido ahí, pero hay una madera en la botellita. Este estuche me ha costado unos 20 dólares con el IVA e impuestos, por ahí alrededor de 20 dólares canadienses. Y bueno, este lo he hecho en papel, no me lo he hecho en piel, porque este es bomba en duración. Este creo que llega a durar en piel 10-12 horas. Y bueno, este perfume me huele, tiene canela, tiene nuez moscada, tiene un oud, tiene sándalo, o sea, es bomba amaderada, especiada, es ambarado, tiene vainilla, tiene un poquitín de almizcle que no consigue hacer gran cosa aquí, aquí, todas estas notas que tiene este perfume, son potentes, son invasivas, y en habitaciones no es crowd pleaser. Este perfume te tienen que gustar las notas especiales, te tienen que gustar perfumes orientales, te tienen que gustar perfumes árabes que huelen a árabe, a perfume árabe. La nota de oud se nota muchísimo, tiene madera de oud en la apertura, pero en la base tiene una madera de Gayac que es parecida a la madera de oud, menos dirty. Es amaderado a más no poder, hay muchísimo jazmín también, que se mezcla con el oud, y lo vuelve muy muy potente, y bueno, una pizquita de vainilla que envuelve todos estos matices. Y bueno, ¿a qué me huele a mí este perfume? ¿Habéis entrado en tiendas de dulces árabes, pues de postres? Pues me huele a postre árabe, mezclado con aquellos palitos de oud que utilizan de incienso, los árabes. Esas notas, la vainilla, esas notas, esas notas especiadas, la nuez moscada, la canela, me lleva con el pensamiento a un postre árabe. Pero luego, pues envuelto en aquel incienso de oud, aquella madera de oud, es muy potente. Es muy atalcado también el perfume. Cosa que le da cierto vibe elegante. Huele a, yo qué sé, a un árabe con mucho dinero que está en la industria del petróleo. Y que va a una reunión de negocios. Y es muy ambarado, pero aquella nota de almizcle le da a ratos matices como pulcros. Pero dentro del ADN de los perfumes con oud. No os vais a imaginar que es un pulcro pues fresco, no. Aunque sí que trae cierto, por aquel vibe de almizcle, trae cierto matiz fresco especiado. Pero bueno, siempre con aquella madera, con lo de oud, con aquella nuez moscada, la canela. Es muy muy ambarado y aquel vibe atalcado que trae el perfume le vuelve, le vuelve bastante elegante. Le da cierta elegancia. Se nota también la nota de jazmín, pero todas estas notas en este perfume son chillonas. Este perfume, todas las notas de aquí, gritan huéleme. O sea, mezcla de todo tipo, menos el almizcle, que es un poco más que no puede con todas las demás notas fuertes de este perfume. Pero son notas que destacan muchísimo. Y bueno, muy amaderado, oud, pizca de vainilla, muy especiado por aquellas notas especiadas. Y un vibe de almizcle que la lleva por los caminos pulcros a rato, pero luego te vuelve otra vez la nota de oud que, bueno, te tumba. Y bueno, es un oud dirty, potente, sí. Y además creo que lo potencia también las notas especiadas, que se notan también todo el desarrollo del perfume. La canela y la nuez moscada. Y bueno, es un perfume muy peculiar. Es un perfume, un árabe, muy árabe. Si buscas un perfume árabe que te dure, este es el perfume. No sé a qué perfume se parece de alta gama. No tengo yo ninguno así en mi colección. Tampoco no he olido ninguno que vaya por el mismo camino. Si se parece a alguno, pues me lo podéis dejar en los comentarios, si sabéis. Pero es un perfume muy potente de oud. Es bomba de duración, bomba de proyección. Dura muchísimas horas. Este, la ropa creo que dura semanas en la piel. Pues me duché y no se me fue el olor. Ahí estaba. Un perfume muy potente. Y bueno, ya os digo, mercados de postres, mercados. Cuando estuve en Turquía también en las tiendas de postres, pero envuelto en una madera de oud. Huele caro, sí. Huele a perfume muy caro. Huele caro, es muy polifacético, es potente. No es apto para las narices sensibles. Si tú no tienes tu nariz entrenada en notas perfumísticas potentes, este no es para ti. Bueno, ni la canela o la nuez moscada. Si tú no estás, pues, entrenado en notas perfumísticas, pues, marcadas y potentes, pues, no te va a gustar. Y bueno, imagínate mezclar oud con canela, con nuez moscada, encima le metes jazmín y luego en la base le metes otra vez madera de gaillac. Pues, oye, pues, para algunas narices es muchísimo. Es muy amaderado el perfume, pero bueno, guardando siempre el vibe, aquel especiado y con el matiz de oud. Me ha gustado, sí. Lo llevaría yo. Yo me intenté llevarlo varios días y me marea. Es demasiado para mi nariz, es demasiado potente. Así que este sería apto para personas que disfrutáis los perfumes árabes orientales con mucho oud y muchas especias. Y bueno, por el precio, es una ganga. Si te gusta ese tipo de ADN perfumístico, si no, olvídate, no es para ti. Y este tampoco. Podría decir que son perfumes peculiares los dos, que no son aptos para narices sensibles. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, el siguiente es opción tester. Me ha costado unos 22 dólares más el impuesto por el valor añadido. Y las tazas de aduana. Y bueno, es Britney Spears Fantasy Naked. Este. Bueno, yo desde que sacaron este perfume y vi las notas, me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, yo reconozco que todos los que yo he olido de Britney Spears, comparten de esta línea, Fantasy, comparten menos el azul de frutos, el afrutado. Todos tienen muchísimo ADN del primero. Y este también. Pero este. Tiene aguardiente en la apertura de manzana. En mi país se hace muchísimo aguardiente que es alcohol de frutas. Tú pones a distilar las frutas. Mi papá distilaba dos o tres veces y sacaba pues un alcohol de 50 y tantos grados. Me parece que era entre 52 y 54. Sigue habiendo ahora mismo. Mi marido toma aguardiente de frutas, de manzana, de ciruela. Y bueno, es una bebida que digamos típica de mi país. Y la encuentro aquí. En la apertura encuentro ese matiz. Por eso, si os habrá alcohólico este perfume en la apertura, no es por el alcohol del perfume, sino por el aguardiente de manzana que lleva. Lleva groseras negras. Sí, se mezclan bastante bien en la apertura con el alcohol, con el aguardiente. Y luego este también lleva melocotón, pero no es un melocotón potente. Igual que en este. Sino que sería bastante secundario. Lleva chabacano, lleva vainilla, almizcle. Lleva lirio de agua, osmanto. Y es un perfume muy peculiar. Comparte mucho ADN con el primero, no lo voy a negar. Y lleva pastelito en la base. Cupcake en la base. Que fue uno de los motivos que me hizo comprar este perfume. Porque a mi hija le gustan los perfumes con este matiz. Y bueno, han obtenido un perfume bastante peculiar. Lo he llevado varias veces. Huele muy bien. Es dulce. Es afrutadito. Es ligeramente almizclado. Se notan bastante las groseas de la apertura. Que se mezcla muy bien con el melocotón. Y luego el chabacano que está en la base. Y se vuelve en una vainilla fina. Con aquel cupcake. Con aquel pastelito. Que le vuelve más abaineado y más cremoso todavía. Y el almizcle lo vuelve por los caminos almizclados. Con lo cual es un perfume bastante peculiar también. Es dulce. Es muy afrutado. Es muy, muy atalcado. Igual que el azul. Hay uno azul. Un flancar azul clarito. Está el mismo atalcado que aquel. Dulce. Pero ahí está la nota del almizcle. Que a ratos lo vuelve por los caminos almizclados. Con lo cual este sería un dulce almizclado. Me gusta muchísimo el perfume. Mi hija todavía no lo ha probado. Voy a ver si se lo doy estos días. Y se lo prueba. Ella me agarra mis perfumes. Y se los lleva. Y ahora tiene algunos preferidos. Y bueno. Me acaba de quitar el Ash Malt Shine. Que es clon de Miss Dior Absolutely Blooming. Que yo lo veo un perfume más. Para de 20 años para arriba. Me lo ha quitado. Le encanta. Le encanta el olor. Y se lo queda. Y bueno. Es lactónico por el cupcake. Que es dulce. Es afrutado. A talcado. Que le aporta cierta elegancia. Y le saca un poco de la zona de. De los perfumes de teenagers. ¿No? De jóvenes. Y bueno. Ha baineado. Todo está envuelto en una bainea fina. Es un perfume muy interesante. Pero bueno. Comparte bastante ADN. Con el primero. Y con algunos de los flankers de Fantasy. Que sacaron. Es un perfume bastante interesante. Y bueno. Si quieres un perfume. Pues. Dulce. Afrutado. Ligeramente atalcado. Pero al mismo tiempo. Que traiga matices frescos. Al mezclados. Este perfume. Es tu perfume. Y huele más caro. De lo que se paga por él. Y cuesta solo 25 dólares. Con lo cual. En cajita. Yo lo compré en la opción tester. Que me costó 22. Pero bueno. Con impuestos y tal. 25 me llegó. Así que bueno. Me ha gustado mucho. Son perfumes interesantes los tres. Estos son los perfumes que compré. Y los compré. Porque quería este. Y bueno. Este también estaba admirada. Desde hace tiempo. Y lo vi en la opción tester. Y dije. Bueno. Aprovecho y me llevo alguno más. Este sí que es compra ciegas segura. Pero esto. Este. Y este. No. Hay que probarlos. Y nada. No me robé más. Estos son los perfumes que. Que. Presento. Hoy vienen. Ya os digo. Vídeos. Interesantes. Nuevas compras. Y tal. Me voy. Disfrutar de la vida. Que son dos días. Y uno ya se fue. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Luego. No. no. Gracias.